Escúchame los éxitos que está haciendo el cambio de los sonidos en Puebla El cambio ha llegado Si señor Todo Puebla El Lucky Star Un patito cruz otra vez Virus desparida es trapping Es trapping Un patito que hay mal siempre En serio El Lucky Star Un rosa en Tocuyo, maldita en San José Sincuendo orgullo Ya llegó el rico y suave, chiquita Esquí Chucho Llegó en la piepa y gata En la Lucky María El RKO Toda la Babilonia presente siempre Dale, pitujo, garocho Sacale, cuate, pibis Condejo, garraco, chindopo Anita, cuareco, cruz Venga, Lucky Madrazo El Lucky Star ¡Al plato! El cruz a pollo Tontando un guitarro Encerró el samurái Rebontijo El Lucky Star No se puede mentir Inquiertos, famosa, marifal De alfaso, cotidiano Sin número El Cielo, mandas al infierno Mandas atrás La Cuadra loca y nada más el Pato Arnichucho Pato Chuca siempre contigo Con la voz del rumor A cabrón no hay con vino A pulir con su espada con visión y lesión Yo con tu mirada con visión y corazón Fernanda Amor, amor, San Hipólito Sonchi Salsa Enzorra Toda la vida para saludar Toda la familia Martínez Mario Díaz Amayga, Pepeca 50 baritos de cumbia Adelé Terrible Te metió en el Naco Apolpari Niña Chavoy Te apeles Siempre tus seguidores Ya somos Seguidores del Lucky Star Inquiertos Forever El objeto Y el huevo Se llama Para nosotros Es un lujo para ti Un gusto Estar batiendo nuestro saludo Chicos Estar ahí Entrando a tu sopa Akerbal Edgar Te afirman tu sueño Sin tener sexo es un pecado Que Dios me perdone Por ser pecador Cuando me salgo Compresador Esclavo La justicia Historia Ocha, Pelín, Petun, José Soscribi Desde Chupón, Trapo La sella de casa A tu zona rosa Buenas noches No podrás olvidar Que te extraño Pancito Vámonos Sí, señor Uno de ustedes Barrio 13 Contigo Otra vez Siento Chapi Parti Chalino Fantastoso Vamos a decirse Ya lo dijo Chavo del 8 Ahí we De regreso Contigo Barrio 13 Chapi Ha dicho Acá no me sonrido Casi sale La gana Ya lo dijo El cuñal Dice En el cuarto El mercado Mucho amor Amor Para mi princesa Valente, pibu y chips De los 31 Chicos Loco Muy loco Horro Sin amor Barrio 13 Chalino Y trémpidos Forever Venga Y trémpidos Van Mupi y chocano Hasta la carne Soya Chucho Es bonita Te impusco Dice Siempre contigo Chucho Ver a Vagapundos Mariana Chulquilos Pantera Cococuate Una Para el cachinulo negro Perejito otra vez Sonido vagabundo Mi compadre Chicharrén Ya llegaron de regreso El más instinto El pan y el chico El pan y el pan Guía Lúquimadrazo Agua dulce Ensalada Hasta cator Acción de su llegada Famoso Sombra Chucho Sí, sí, sí Pequeñas casas Han escondido Chupante a Puebla Sus carnales Oye siempre con el sello No llegamos a beber Mucho menos en coche Venimos a apoyar Llegando en la noche Opsito Plus Virus Estufa y Carpe Asperin No faltito Estufa y sello Lo que está Desacadona Salimos a vosotros Ya llegamos Contigo Ya nos reportamos Malditos Charales Para el Internacional Para el Montachoc Para la pequeña Para la pequeña La pequeña Fernandita Salido Gracias Contigo Con Dios En breves Ya llegamos Dice Un saludo Mucho Para ellos Saludos A vosotros Llegamos Con un Quimadrazo Porque ya nos reportamos Desacados Todos los Malditos En ese bonito Programa Dice Para señales Desde Puebla Capital De Trinidad Maldita Pequeña Rosy Adi Soda Rosa En esa En una ocasión Queremos avanzar Como En esa noche Espera